¡Suscríbete al canal! Bienvenidos a un nuevo capítulo, donde les daremos un resumen de lo que se habló en la reciente WWDC 2013. Apple nos ha sorprendido con nuevos dispositivos y dos sistemas operativos que traen excelentes nuevas opciones, las cuales sin duda para los seguidores de la manzana fue una gran noticia. La presentación comenzó mencionando que ya cuentan con 575 millones de clientes de App Store activos y 900.000 apps para iOS. Por lo tanto, Tim Cook, el jefe ejecutivo de Apple, confirma que es la tienda online con más clientes activos del mundo, celebrando más de 50.000 millones de descargas de apps en su tienda. Incluso han mencionado que pagaron a sus desarrolladores tres veces más que el resto de las plataformas combinadas. Luego, Apple anuncia Anki Drive, una aplicación de inteligencia artificial y robótica. Hace uso del procesador del dispositivo para generar las instrucciones de un grupo de pequeños vehículos que reciben la señal a través de Bluetooth. Una entretención bastante alternativa e interesante. Algo muy muy interesante es que ahora contaremos con iWork en iCloud, por lo que ahora contarán con estas herramientas en tiempo real a través de Internet. Y esta suite soporta oficialmente Chrome, Internet Explorer y por supuesto Safari. Apple nos presenta iTunes Radio para el nuevo iOS, el nuevo servicio de streaming de música que ofrece acceso rápido a estaciones de radio basándose en lo que a ti te gusta. Podrás modificar las estaciones por medio de una estrella para indicar si te gusta o no una canción. Una aplicación gratuita pero que lamentablemente de principio solo estará disponible en los Estados Unidos. Ahora pasaremos a lo que se presentó en cuanto a hardware. Contamos con nuevos MacBook Air, con baterías para todo el día, con pantallas de 11 y 13 pulgadas que nos durarían entre 9 a 12 horas dependiendo de su versión. Probablemente se refieren a un uso bastante moderado para que llegue a durar todo ese tiempo, pero esperemos que sí duren mucho más que antes. También contamos con gráficos un 40% más rápidos. Contamos con almacenamiento de 128 y 256 GB y ya están a la venta desde 999 dólares el de 11 pulgadas y 1099 el de 13 pulgadas. Tenemos nuevos Airport Bay Station con soporte para redes 802.11ac. En el interior tenemos espacio para discos de 2 o 3 TB y puede usarse como cápsula de tiempo. La antena incluye tecnología Beamforming que le permite adaptar la señal al entorno. Y finalmente lo más importante de la presentación en hardware es el nuevo Mac Pro, con un nuevo diseño que revoluciona totalmente lo que acostumbramos a ver como ordenador de escritorio, con un procesador de 12 núcleos Intel Xeon, unidad SSD y rendimiento de 60 GB por segundo. Llega con AMD Fire Pro que soporta hasta 3 pantallas de resolución 4K simultáneamente y solo dentro de un equipo que ocupa un octavo del volumen de su modelo anterior. 4 puertos USB 3.0, 6 conectores Thunderbolt 2, Ethernet y HDMI. Simplemente un equipo que representa potencia total, sobre todo para quienes lo utilizan profesionalmente en gráficos y postproducción de video en alta definición. Finalmente podemos pasar a uno de los puntos más esperados que son los sistemas operativos. Apple presentó el nuevo OS X Mavericks. Son muchas las novedades que trae el nuevo sistema, como pestañas en el Finder como una especie de navegador dentro de nuestras carpetas. También contamos con un sistema de tags para archivos de manera que sea mucho más fácil encontrarlos, algo que es muy útil cuando tenemos demasiados archivos en nuestro equipo. Tenemos un nuevo sistema para varios monitores que permite ver menús en dos pantallas. Ahora podremos utilizar un televisor HD como segundo monitor a través de Apple TV. OS X Mavericks ofrecería un mejor rendimiento reduciendo el consumo eléctrico en un 72%. Se han renovado las notificaciones con muchas más posibilidades. Tenemos integración de iBooks, variaciones en la interfaz de Safari que nos permitirá organizar nuestros marcadores y otras herramientas con un look bastante mejorado. Y también algo muy muy importante es que contamos ahora con mapas que nos permitirá compartir información a través de nuestros dispositivos móviles. Sin duda un sistema operativo con estas y muchas otras herramientas que esperamos mostrar personalmente a futuro, que nos han dejado un muy buen gusto, que nos permiten ver que Apple piensa en facilitar el uso para el usuario día a día, y que sin duda mejorarán considerablemente el sistema operativo para nuestros equipos Mac. Y finalmente lo que todos estaban esperando. iOS 7 ya es oficial, actualización que llega totalmente renovada cerca del cuarto trimestre del año. Desde la pantalla de inicio con fuentes más delgadas y minimalistas, hasta las aplicaciones clásicas del sistema, como el tiempo, la brújula, iTunes, etc. Tenemos efectos climáticos con animaciones realistas, permitiéndonos ver al mismo tiempo el clima de varios lugares. En mensajes tenemos una interfaz mucho más limpia y ordenada, con colores lisos y sin degradados. Tenemos una nueva herramienta llamada Control Center, donde tendremos algo que muchos esperábamos, control de todas las funciones básicas del dispositivo, como la red móvil, wifi, modo avión, brillo, bloque de rotación, e incluso contamos con una linterna integrada en este menú. Safari tampoco se queda atrás, presenta pestañas encascadas con animación, podremos tener más de 8 abiertas, integración con OS X Mavericks y una experiencia visual mucho más limpia y a pantalla completa. Tenemos nueva multitarea con previsualizaciones de las apps en ejecución y nuevo sistema para cerrarlas. Una cámara de fotos con un sistema similar a Instagram con filtros y opciones de formato. Y ahora la galería cataloga las fotos por lugares, meses y años, con una nueva función de previsualización en miniatura. Ahora Siri recibe también una interfaz minimalista con voces masculina y femenina y con el servicio de voz que ahora llegará pensado aún más en vehículos con el nuevo iOS in the car, donde podremos activar funciones como Bluetooth o leer el correo electrónico y muchas otras posibilidades. La integración de esto dependerá como siempre del fabricante del vehículo, pero Apple anunció acuerdos con bastantes de ellos. La beta de iOS 7 está disponible ya para desarrolladores y está disponible desde iPhone 4 y desde iPad 2. Como conclusión nos pareció bastante positivo este Worldwide Developers Conference 2013, donde hay cosas nuevas para todos, para todos los gustos y necesidades y que permitirán sacarle un mayor provecho a nuestros dispositivos. Y por supuesto la nueva plataforma de escritorio Mac Pro sin duda es una tremenda evolución para profesionales del área creativa. Espero que les haya gustado este resumen del evento de Apple de este año y nos vemos en un próximo capítulo.